Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La canción solo le pido a Dios. Sabemos que el compositor de esta canción es León Cipieco y ustedes saben la trayectoria también de ese gran artista. Pero en este caso, esta canción es en quechua. Así es que es una diferente forma de sentir lo que nos quiere transmitir esa gran canción. Pedirles a los hermanos argentinos que comenten todo lo que sepan del artista, de la letra, todo lo que ustedes sientan en la caja de comentarios. Así vamos a ir conociendo más a Sixto Palavecín. También darles la bienvenida a aquellas personas que se han suscrito al canal, que me han enviado mensajes. Voy a dejar su nombre sancado en la caja de comentarios para que vayan a saludarme o a interactuar con sus comentarios con respecto a la canción. Bueno, sin más quechua. Es decir, vamos a escuchar la canción solo le pido a Dios. En quechua, huirago chayata mañacuni o pachatatayata mañacuni. O también se puede decir apuyata mañacuni. Y como siempre, lo que yo entienda sienta con respecto a la canción, voy a comentar. Así también ustedes pueden comentar todo lo que ustedes sientan o piensen con respecto a la canción en la caja de comentarios. ¿Qué es lo que ustedes sientan en la caja de comentarios? ¿Qué es lo que ustedes sientan en la caja de comentarios? ¿Qué es lo que ustedes sientan en la caja de comentarios? ¿Qué es lo que ustedes sientan en la caja de comentarios? Ya la vos transmite, o mucho sentimiento. Dice, que oración cachoan tu cuita. Oración es pedir, una pregaria, ¿no? Entonces en quechua sería mañacuni. Sería, que mañacuni cachoan tu cuita. En español, esta oración que sea para todos. Es como si te quiero mucho más. Vamos a seguir escuchando qué es lo que nos transmite, pero al mismo tiempo decirles que la canción es la traducción de la canción que ya conocemos todos en español. Lo importante de ustedes es que sientan el sentimiento de cómo se transmite en quechua esta gran canción. Algunas de las demás son... Imagínate que se te quede en quechua y se te quede en la canción. Se imagina que se te quede en la canción. Una oración que... ...que encierra los mejores deseos para el mundo. Que definitivamente la paz sea una forma de vida. ¡Guau! Esta canción, yo lo he decepcionado. Es una canción que a mí personalmente me hace doler, me hace sentir que no he hecho nada en esta vida. Para mejorar la situación de mis seres queridos, también como de la gente que me rodea. Porque quizás no soy como Dios, Dios es grande, pero cuando se vuelve grande Dios, Dios se vuelve grande cuando todos nosotros sentimos la empatía con el dolor ajeno. Cuando sentimos las ganas de ayudar a todos, ahí engrandecemos a Dios. No importa la religión, aquí no estamos hablando de religión, estamos hablando de la creencia que tenemos que existe un ser superior. Ya sea cual sea el nombre que ustedes le pongan, dependiendo a su creencia religiosa, a lo que ustedes quieran creer. Lo único que yo digo es que existe el amor, la luz propia que nosotros tenemos, que podemos engrandecer y hacer que todos vivan mejor. A la derecha tanto en mi vida, si no pensamos que todo comp namingania los niños pequeñas de saying films, por lo que hablan de nuestros hijos, los patrones, los enseños de los humanos están en varias razones sociales.. Laskęs de un hijo leí como «ieu, su hijo, su hijo» todos los hijos , su hijo, la fuerza de un hijo muy tiene Lucas. La palabra es la palabra de Dios. La cultura podrá decirles que tus religiones son muy importantes. ¡Gracias! 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 y no se hagan cosas como un gran tipo de aprendizaje. Y eso es que la gente ha hablado de la Fútbol. Y la gente ha hablado de la pelota. Y la gente ha hablado de los que tienen un gran tipo de aprendizaje. Y la gente ha hablado de Brasil, Bolivia, Europa, Asia, y todos los que tienen que hacer. en la ciudad de México. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no.